El rocoto relleno, esa es la comida también, es la comida que más se come, es rocoto y adentro tiene como una ensalada de carne y de puré, se adorma, bien bonito. También voy a hablar de la fauna y la flora, de Machu Picchu. En Machu Picchu, su fauna, hay animales como el oso andino, el tucán andino, también está el, hay también en Vizcachas, también hay el fuma, y también hay su flora, hay también, tiene en su flora, hay flores, hay flores, tiene sus formas raras, también en Machu Picchu, también se puede ver que allá en el día, en el día, este, en el día hace un sol intenso, hazte, qué fría, también este, por las noches, como es este, como Machu Picchu es como en cerro, ya hace, hazlo, frío, exacto, me muestro. Ya, este, ya eso es todo lo que puedo decir, este, y saludos para todos los chicos y las chicas allá en Francia, que se sigan esforzando, que es fácil, para nosotros es fácil hablar el español, pero para ustedes es un poco difícil, pero les saludos a todos, sigan adelante. Ya, yo voy a hablar, voy a responder una de las preguntas que unos de ustedes hicieron sobre el plato típico de nuestro país, uno de los que más se come en mi país es el ceviche. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el ceviche? Bueno, es una combinación, es un plato frío, donde entra pescado, cebolla, apio, papa, camote, ajos molido, rocoto, cancha, choco granulado, chifles, yuyo, ¿sí? En este caso, hay personas que no les gusta comer con rocoto, o sea, picante, y hay otras que sí les gusta comer, que estén picando, hay otras que quieren hasta que se les queme la boca, ¿sí? Ajá, y les da más sabor, este, y pues es un plato muy rico, en el caso mío, mi mamá lo prepara con el pescado, que es el toyo, pues acaso es el más rico, se los recomiendo, y pues es un plato muy delicioso, y los turistas que vienen acá al país prefieren comerlo, porque aparte es muy bueno y muy saludable, porque tiene verduras y muchas cosas, ¿no? Y aparte quería decirles que se esfuercen y sigan hablando el español, que por si acaso muchos de los chicos y chicas lo hablan casi bien, y que se sigan esforzando, que si uno quiere hacer algo, y si se lo propone, lo va a poder lograr, porque no hay nada imposible en esta vida, lo único imposible es la muerte. Así que, bueno chicos, cuídense, y saludos para todos allá en Francia, ojalá algún día puedan venir al Perú y conocer la sierra, la costa, la selva, y más que todo una de nuestras maravillas, que es Machu Picchu, y probar sus dulces, sus comidas y sus bebidas tan sabrosas que tenemos. Bueno, muchas gracias, bye. Yo voy a hablar de las horas de clase. Entramos a la 1 de la tarde, salimos a las 6 y media de la tarde. El refrigerio, recreo, es a las 4, de 4 a las 4 y 15. Llevamos varios cursos, uno de química, ciencia, tecnología, ambiente, matemáticas, comunicación, y nada más. Y mucho más que te lo ponemos. Yo voy a hablar de los... Ahí está. Y este mi correo. Y este mi correo. Y este mi correo, por lo tanto. Y este mi correo. Y un después, y un después. Ya, hasta, bueno, chao, y les deseo que sean estudiando en español, que eso me llama muy bonito. Yo les voy a hablar sobre las fiestas patrias. Acá en el Perú celebramos con desfiles militares, y también hay personas que se van de viaje, sus no a circos. Y lo pasan, las terrenes en familias, y lo pasan súper bien, y también cada casa ponen banderas. Y también les deseo mucha suerte, porque veo que todos ustedes han escuchado mucho, para que puedan hablar así, español. Y también, saludos para Fabián, Anabel, Inés, Frank, Leo, Alexander, y mucho más, porque no me acuerdo. Bueno, les deseo suerte, y adiós. No, ahí. Ahí. Es el arte. Se te venía también. Correo. Ay, ya no es por la policía. Sí. Y es la de aquí. Y yo voy a estar en la sala de la confusión. ¿Ara? Sí. ¿Ara Fabián? Sí, Fabián. Ya. Lesbí. Sí. Sí. No sé. Sí, 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 tiene que ver. Tiene que ver. Ya, después le enseñes. Ah. Bien, 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 bien. Después le enseñes. Hola, buenas tardes, yo me llamo Luis, tengo 15 años, vivo en Lima, Santanita, y acá mi compañero también se va a presentar. Hola, yo me llamo Emilio, tengo 15 años, estudio en el colegio José Antonio Encinas, vivo en Lima, Santanita. Y acá mi compañero va a hablar lo que es la segunda parte. Bueno, yo voy a hablar de los equipos más destacados en Lima, del Sporting Cristal, de la Alianza Lima. Bueno, aquí es, esta es la camiseta del Sporting Cristal. Fútbol, ¿no? Sí, de fútbol. Ya. Esta es la camiseta de la Alianza Lima. Ya, y nuestros correos son estos. Aquí está. 992 arroba arroba hotmail.com hotmail, ok black angel s97 arroba hotmail ya hola, mi nombre es Tini Contreras Espinoza y tengo 16 años, soy de Lima, Perú y soy de Santanita y estoy en el colegio José Antonio Encinas bueno, te voy a hablar bueno, a todas las chicas que están ahí les voy a hablar sobre la moda, el estilo como es aquí en Perú mayormente las chicas se visten con pitillo, más al pantalón pitillo zapatillas un poquito anchas un poquito livianas y camisas para el verano y también en el invierno suelen usar capuchones gorritas y pulseritas también y chalinas y bueno, nada, eso es todo y gracias merci merci hola, mi nombre es Ana Rosa tengo 15 años soy de Perú vivo acá en Lima Santanita y estoy en el colegio José Antonio Encinas soy nueva bueno, les puedo presentar sobre los centros comerciales donde pueden comprar sus ropas como en Oexle donde esto es lo que dijo mi compañera ven, ni ya lo que dijo mi compañera de las ropas, zapatillas puedes comprar los platanitos más de platanitos solo que traen las novedades en sandalias, en zapatillas depende del tiempo que estemos porque ahorita estamos en verano más usamos estas sandalias este, más sandalias hay veces zapatillas en la noche para lucir un poco más y tacos botines toda esa nada ahí están de moda también los vestidos cortitos hasta las piernitas cortos en boleros es lo que está de moda ahorita ajá, ahora sí en verano el pulpitillo todo eso el shortito chiquito las minijallas toda esa nada y los puedes comprar en en el centro comerciales de Oexle que más real les traje unas imágenes en Oexle en platanitos son los que más se usan de zapatos en la galería Yuyi es en que se quedan en el centro comercial en Gamarra y también las ropas juveniles en Topito en el centro comercial polvos azules y centro comercial polvos rosados esos son los centros y hay otras más que hay para poder comprarse lucirse a la moda que tú quieras gracias hola mi nombre es Jonathan y bueno estoy acá para responder una de las preguntas que ustedes nos han hecho allá es sobre el uso del uniforme el uso del uniforme acá en el Perú mayormente en los tres niveles o en los cuatro nivel inicial o jardín primaria secundaria y educación superior ya en inicial los alumnos o los niños pequeños no usan uniforme ellos no usan uniforme y en cuanto a en la educación primaria o en los colegios primarios los alumnos ya usan uniforme pero es un uniforme único del estado que ha dado que es el que el los varones usan un pantalón gris una camisa blanca y bueno en el caso de las mujeres una falda una falda gris y una blusa blanca con tiras pero en algunos colegios no lo usan las tiras y ahora vamos a ver les voy a contar sobre el uso de uniforme en secundaria como es acá en el Perú el uso de uniforme en secundaria ahí va a variar un poco los diseños en el caso mío que es un colegio estatal porque hay particulares también en el caso mío que es estatal el el uniforme es pantalón azul marino camisa y corbata y la corbata ¿no? y el buzo también porque hay dos tipos de uniforme un formal y otro para educación física el de y acá mi compañero tiene el de educación física el polo el buzo y las zapatillas ¿pero de otra vez hay que irse acá? o hay gracias este es el nombre del colegio y del distrito de acá de Lima bueno y en y en las universidades y ahora ahí los alumnos no usan uniforme y eso es todo gracias nos vemos un saludo para Anabel para Kenza y para Leana bueno y decirle a Anabel que siga practicando ¿no? que lo ha hecho muy bien yo lo he escuchado en la filmación yo lo yo le le he evaluado y lo ha hecho muy bien y espero que siga esforzándose así que su meta es aprender nuestro idioma y bueno un saludo para todos ustedes gracias el número teléfono ya hola me llamo Jimmy tengo 14 años y voy a responder la pregunta que han hecho por ahí este ¿cómo nos transportamos acá en Perú? bueno en mi caso yo me transporto en un autobús de acá porque mi casa está un poco cerca en caso de otro se transporta dependiendo la ruta dependiendo la distancia de sus casas ese puede ser en mototaxi tren metropolitano que recién ha salido y más que nada en mototaxi chao 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 Delicia, delicia, así me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego